Música Dicen de mi que yo he sido un libro abierto Donde todo el mundo ha escrito No hagan caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No han dejado ni una huella Nadie me ha importado nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escriben y te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada No han dejado ni una huella Nadie me ha importado nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escriben y te necesito Escriben y te necesito Escriben y te necesito Muchas gracias Muchas gracias Se me acabó la fuerza De la mano izquierda De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solito Como al caballo blanco Le solté las riendas A ti te dejo libre A ti te dejo libre Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos De quien esté contigo Vas a sentir Vas a sentir Que lloras sin poder Siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirar En mis ojos negros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha querido Como llevas el alma Con las riendas sueltas Te crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos De quien esté contigo Vas a sentir Vas a sentir Vas a sentir Vas a sentir Que lloras sin poder Siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirar En mis ojos negros Que quisiste tanto 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 Ah Que quisiste tanto Muchas gracias. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que comprendas que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tienes pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que comprendas que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Muchas gracias.